Hola mis fabulosas y fabulosos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quise recrear este maquillaje y más que un tutorial va a ser una especie de batalla entre las sombritas de esta paleta, la Born to Run de Urban Decay y las sombras de la marca de Bisum. Quise ver si podía recrear el mismo look con sombras de dos marcas diferentes, entonces aquí en los comentarios platíquenme ustedes qué opinan si más o menos logré el objetivo y cuál de los dos lados creen ustedes que corresponde a las sombritas de Bisum y cuál otro de los lados creen ustedes que corresponde a las sombras de esta paleta. Les voy a estar diciendo aquí en la pantalla cuáles son las sombritas que estuve utilizando de cada tono de ambas marcas y ya una vez que hayamos concluido este maquillaje les voy a revelar cuál de los dos lados corresponde a cada una de las marcas. Espero que les guste mucho este video, por favor si así es no se vayan a olvidar de dejarme sus pulgarcitos arriba y de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos. Vamos entonces a comenzar. El primer tono que voy a estar colocando es un tono vino, este lo voy a estar colocando por toda la zona de la cuenca y un poquito por mi párpado móvil. Básicamente lo que quiero es ir colocando el tono y ya al final me voy a enfocar en ir difuminando. Si se fijan este primer tono que estoy aplicando me causaba un poquito de confusión porque me estaba creando como unos parches, no sé si lo alcanzan a notar, pero yo sí veía que la aplicación no era completamente uniforme. Para conseguir más o menos el mismo tono en cuanto a las sombritas de la paleta de la Urban Decay contra las de Bisú, estuve utilizando en la primer paletita el tono que se llama Hair Right y en los productos de Bisú estuve tomando dos tonos. El primero es una sombra individual, el tono 54, el tono tinto y también combiné un poquito del tono Betabel que de hecho es un rubor. Siento que conseguí más o menos el mismo tono, aunque sí veo que de un lado se queda como ligeramente más morado. Obviamente no vas a conseguir exactamente los mismos tonos, pero yo sí creo que al final el resultado es bastante parecido. El siguiente tono que voy a estar colocando es un tono como magenta, este tiene un poquito de destellos y este tono lo estoy colocando como por encima de nuevamente mi cuenca, enfocándome un poquito por la parte central de mi cuenca, vamos a decir, y también por la línea justo debajo de mis pestañas inferiores. Para lograr un poco de profundidad por la zona exterior de mi párpado, voy a colocar un café chocolate intenso. De la paletita de Urban estoy colocando el Good As Gone y de las sombras de Bisú estoy colocando este café chocolate del cuarteto número 5. Para lograr una mejor transición, aquí donde acaban estos tonos moraditos, magentas, vamos a colocar un tono como ligeramente coral. Para iluminar la zona justo debajo de mi ceja, estoy utilizando un tono como vainilla clarito y también me regreso el pincel anterior para regresar un poquito de esa transición. Ahora voy a hacer este corte por la zona de mi párpado móvil. Para este paso sí voy a estar utilizando exactamente el mismo corrector en ambos párpados para no crear una diferencia debido al producto que usemos del corrector, porque ese no es el punto de este video. Voy a aplicar nuevamente el tono magenta que hemos estado utilizando, el que les digo que es como satinado. Y ahora como toque de color vamos a utilizar un tono verde por el párpado móvil, por esta zona que hemos cortado. De la paleta Born to Run estoy utilizando una combinación del tono Big Sky con el Wonder Gloss, mientras que de los productos de Bisú estoy utilizando también otra combinación de la sombra Hiedra con la sombra Verde Bosque. Como puntos de luz para mi lagrimal y justo debajo de mi ceja estoy utilizando nuevamente ese toque de color vainilla con unos destellos. Quise mostrarles la aplicación en ambos ojos para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta de cómo es que se aplican los productos y al final les voy a revelar cuál marca estoy utilizando en cada uno de los párpados. Ahora me voy a pasar a recrear el mismo look en el otro de los párpados utilizando más o menos la misma combinación de colores. Como les digo, comienzo con un tono vino, luego me voy a un tono magenta, luego para intensificar un poquito el párpado exterior utilizo ese tono chocolate. Ya una vez que creé esta transición de colores, ahora me voy a pasar a difuminar el borde con un tono como meloncito, como un café clarito, un café melón más bien. Para iluminar justo debajo de mi ceja ya saben que coloqué un tono vainilla. Nuevamente vamos a crear nuestro corte de la cuenca para en esta sección colocar ese tono verde. A partir de aquí ya coloqué el mismo delineador en ambos ojos y las mismas pestañas para no crear una diferencia debido a estos productos y este fue el resultado que conseguí. De este lado estuve aplicando los productos de esta paleta de la Born to Run de Urban Decay y de este lado estuve aplicando varias de las sombras individuales de la marca de Bisú. Platícame aquí en los comentarios si tú adivinaste de qué lado estaba utilizando cada una de las marcas y también platícame de qué otras paletas te gustaría que hiciéramos este tipo de videos. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión, espero que este video les haya gustado mucho. Si así fue, no se vayan a olvidar de regalarme un pulgarcito arriba, también me ayudarían muchísimo si comparten este video en sus redes sociales. Y si esta es la primera vez que nos visitas, no se te vaya a olvidar suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. ¡Los espero en la próxima!